Se han quejado algunos contraescuchas por la inclusión en el programa de hoy, en la contracrónica de hoy, de una mención publicitaria, concretamente de una mención de Endesa. Para quienes no lo sepáis, Endesa es una compañía eléctrica española muy famosa por lo demás. Es una empresa grande, pertenece a Enel, a la multinacional italiana desde hace ya unos cuantos años, y bueno, cotiza en bolsa. Vamos, cualquiera puede comprar acciones de Endesa. Es una marca muy conocida y seguramente algunos de vosotros seréis incluso clientes suyos. La contra, la verdad es que nunca he rechazado la publicidad, o al menos toda la publicidad. Desde el principio traté de buscar anunciantes y así os lo comunicaba. Recuerdo allá por el año 2016-2017, que andaba llamando por teléfono, escribiendo correos electrónicos, pero no hubo manera. En aquel entonces nadie creía en la radio online y tampoco creían en mi programa, por lo que tuve que armarme de paciencia, apretarme bien el cinturón y buscar otras vías de financiación para poder dedicar todo mi tiempo a las contras. En origen solo era una y después la cosa fue creciendo. Mediante tres programas de micropatrocinio, más o menos lo conseguí. Tengo tres ahora mismo, uno está en Patreon, que es el más antiguo de todos, otro más en iVoox, que es la plataforma de audio a través de la cual se da este programa, solo en audio por supuesto, y es la plataforma en la que nació, tanto la contracrónica como la contrahistoria. Y luego hay otro más, que este empezó el año pasado en YouTube, que es el programa este de miembros del canal. Bien, a través de estos tres programas de micropatrocinio conseguí profesionalizar la contra o las contras, hace ya tres años, y dedicar todo mi tiempo a él. Tenía un problema al principio y era que tenía otro trabajo con el que me ganaba la vida, y la contra pues lo hacía de madrugada, quitándole básicamente horas al sueño y sabía que eso no podía durar mucho tiempo. Como bien sabéis los habituales, soy una persona muy laboriosa y cumplidora, produzco contenido todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos. Cuando digo todos los días es todos los días, exceptuando alguna vez que me tomo un fin de semana, pero bueno, este año como bien sabéis, llegué a pasar siete meses, siete meses y pico sin parar. Luego además me tomo el trabajo muy en serio, soy puntilloso con los detalles, y preparo los programas a fondo, tratando de no dejar ni un solo cabo suelto. Vamos, que no soporto las chapuzas, el tente mientras cubro y las cosas hechas deprisa y corriendo. Mi intención es que los que siguen cualquiera de los varios formatos que hago, sientan que han merecido la pena, el tiempo que me han dedicado, que han dedicado a la contra. Unas veces lo consigo, y otras veces pues no lo consigo. Pero el hecho es que la audiencia de las diferentes contras ha ido aumentando de manera sostenida desde que nació, desde que nació la contracrónica, hace ya casi cinco años, la contracrónica nació en febrero, va a cumplir cinco años ahora, en febrero de 2016, así que en 2021 hará sus primeros cinco años, luego ya ese verano de 2016 amaneció a la contra historia, el mes de julio, sí, 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 al principio el 1 de julio de 2016, luego posteriormente, especialmente ya en 2019, empecé con el vídeo e ido añadiendo formatos distintos, algunos exclusivamente para patronos. Bien, el haber consolidado esta empresa, pues la verdad es que me ha traído muchísimas cosas buenas, muchas bendiciones. La mayor de todas ellas ha sido construir en torno a la contra una comunidad de gente culta y muy curiosa, que sigue de manera regular la programación. Otra de esas bendiciones ha sido conseguir la absoluta independencia editorial. Y cuando digo absoluta, es absoluta. No tengo un solo condicionante que influya en mis análisis de actualidad. Cuando digo ni un solo es que ni uno, cero. No hay empresa, asociación, partido político, no hay persona que pueda influir en lo que yo vaya a decir o la conclusión que vaya a sacar de esto o de aquello. Me debo en definitiva mi conciencia, a lo que considero correcto, y por supuesto me debo también a toda la audiencia del programa, y especialmente a quienes mediante sus pequeñas aportaciones lo hacen posible. Ningún anunciante nunca jamás cambiará eso. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que puedo permitirme el lujo de prescindir de ellos, de decirles que no, vamos, no tengo salarios que abonar a fin de mes, los costes de estructura de la contra afortunadamente son pequeños y seguirán siendo pequeños, y luego mi estilo de vida es extremadamente sencillo. En algunos casos, bueno, casi monacal, como bien saben quienes me conocen personalmente. A lo largo de los últimos tres años han sido varios los anunciantes que han contactado conmigo, que me han escrito, para publicitar sus productos o servicios en la contra. A prácticamente todos les he dicho que no. Y ojo, que algunas ofertas eran francamente buenas, ¿eh? En términos económicos, quiero decir. Vamos, que mientras la contra exista, nunca dará cabida a casinos online, a dietas milagro, no sé, a fármacos de dudosa eficacia. Ya sabéis el tipo de publicidad al que me refiero. No quiero dar nombres. Desde el principio tuve claro que en mis programas solo iba a anunciar productos o servicios que, por un lado, no me generasen conflictos de conciencia, para mí eso es importante, y por otro, supiese lo que estaba anunciando, hablase con conocimiento de causa. Es decir, tengo que saber de lo que hablo, si voy a recomendárselo a mis queridos contraescuchas. No sé vosotros, pero yo creo que hablar durante 60 segundos de lo que Endesa está haciendo en el medio rural, con sus plantas fotovoltaicas, pues a mí personalmente no me genera conflicto de conciencia alguno. De hecho, creo que están haciendo un buen trabajo en ciertas partes de España, castigadas por la despoblación. Los que seáis españoles sabréis bien a qué me refiero. Por lo demás, todo lo relacionado con la energía, pues sabéis que lo domino más o menos bien, y ahí están los numerosos programas que he venido haciendo sobre este tema desde el principio. Vamos, creo que es la demostración más palmaria. Le he hablado muchísimo de petróleo, y lo sigo haciendo, de energía eléctrica, renovables, vehículos eléctricos, etc. La campaña de Endesa, por lo tanto, pues no me presentaba un conflicto personal, y el tema además lo conocía bien, y lo sigo conociendo bien. Por eso lo acepté. Vamos, que haré lo mismo con todas las que vengan, espero que vengan más, y con todas las que, cumpliendo con los dos requisitos que os comentaba hace un momento, pues se interesen por anunciarse en las contras. Espero, sinceramente, que sean muchos, y que de una vez por todas se igualen las tarifas entre la radio online y la radio atmosférica, porque hoy la radio online es como el as... Iba a decir hermano pequeño, no, es más bien el hermano tonto de la radio. Trabajamos lo mismo, tenemos un público muy fiel, pero en cambio los anuncios se pagan por una fracción de lo que se están pagando en las grandes cadenas de radio. Eso, si sucediese algún día, y espero que suceda, me proporcionaría recursos para mejorar el programa, y sobre todo, y esto a mí me interesa especialmente, porque yo ya no me quiero dedicar a otra cosa en mi vida, para poderlo sostener en el tiempo. Es decir, tener recursos para poder ahorrar y poder sostener este programa o estos programas en el caso de que las cosas vengan muy mal dadas. En fin, espero que lo entendáis.